Una frase que incendió la polémica. El clásico tapatío entre Chivas y Atlas terminó con más drama fuera del campo que dentro. La eliminación de Chivas en la apertura no solo dejó al equipo fuera de la liguilla, sino que desató la controversia tras una tarjeta roja a Javier el Chicharito Hernández desde la banca. Todo empezó con el penal polémico. César Arturo Ramos revisó una jugada en el bar y señaló un codazo de pollo briseño. Aldo Rocha no perdonó y anotó el gol que selló la victoria del Atlas. En medio de la tensión, Chicharito, desde la banca, explotó contra los árbitros con la frase, son unos malenchistas de mierda. Esto fue suficiente para que el árbitro central lo expulsara. El delantero que ya había salido de cambio no podía creerlo. Alegó que sus palabras no justificaban la expulsión, pero el daño ya estaba hecho. La polémica incendió las redes sociales. Algunos defienden la decisión arbitral, otros señalaron un supuesto rigor excesivo contra Chivas. Con este resultado, Atlas avanza en el play-in y enfrentará a Cholo de Tijuana por un lugar en la liguilla. ¡Gracias!